Chimbe of Games presenta ¡Genial! ¡Volviste! ¡Vaya aventura! ¡Aquí vamos! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Increíble! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche, puede ir muy rápido! ¡Ups! ¡Una boca de incendios perdió su tapa roja! ¿Puedes encontrarla? ¡Elige un lugar al vamos! La alcaldesa Goodway ha perdido su monedero. ¿Puedes encontrar el monedero rosa? ¡Mira ahí! ¡Parece que es bien hecho, cachorro! ¡Vamos a llevárselo a la alcaldesa! ¡La alcaldesa Goodway respira tranquila ahora que has encontrado su monedero! ¡Toca la pantalla lo más rápido que puedas! ¡Tira al otro cachorro al agua para ganar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Termina! ¡Lo has desbloqueado todo en esta zona! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Vamos al mundo moto! ¡Motochase! ¡Increíble! ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! ¡Conduce por estos paneles para ir más rápido! ¡Lo lograste! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilloso truco! ¿A dónde quieres ir? ¡Vamos! ¡Dino Chase! ¡Sí! ¡Encontraste tablones! ¡Tráelos a la plataforma para construir un puente! ¡Oh no! ¡Se cayó el puente! ¡Tendremos que repararlo! ¡Busca tablones de madera y tráelos aquí! ¡Oh asombroso! ¡Sólo falta una pila más de tablones para terminar! ¡Perfecto! ¡Naciste para construir! ¡Crucemos el puente! ¡Increíble! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Mira! ¡Una barrera de rocas! ¡Apuesto a que puedes destruirla con tu lanzador para despejar el camino! ¡Oh asombroso! ¡Hiciste un gran trabajo con esas rocas! ¡Veamos qué hay más adelante! ¡Te damos la bienvenida a las llanuras volcánicas! ¡Sí! ¡Puedes jugar con los triceratops! ¡Tallar tus propias estatuas de dinosaurios! ¡Y recolectar cristales para el centro dino! Pero ten cuidado si andas cerca del volcán. Parece que aún está activo. ¡Ahí está! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Maravilloso! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡CHASE! ¡GENIAL! 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 ¡Hola, Pops! Me alegro de que estés aquí. Parece que... Bienvenido a la zona de la Cueva de Hundinger. Harold Hundinger ha invadido el lugar con sus Teeny Bots, pero Rocky y Skye usarán sus poderes de Mighty Pop para detenerlos a todos. Rocky puede usar sus poderes de Mighty Pop para recuperar todos los meteoritos robados. ¡Buenas! Te damos la bienvenida a Mundo al Rescate de Paw Patrol. Juega a lo largo de Bahía Aventura y ayuda a tus amigos. La Paw Patrol necesita tu ayuda para proteger... ¡Puedes llegar a la cima de la torre saltando sobre ese trampolín! ¡Gira la rueda para energizar el tobogán! ¡Muy bien! ¡Energízalo! ¡Ahí está el tobogán! Ahora vamos a conseguir estos trozos de meteoritos. ¡Ningún trabajo es demasiado grande! ¡Ningún Mighty Pop es demasiado pequeño! ¡Buen trabajo, Pop! ¡La torre está en marcha de nuevo y tenemos todos los trozos de meteoritos de vuelta! ¡Estamos listos para emprender una nueva aventura de Mighty Pop! ¡Es una llave roja! ¡Úsala para abrir el cofre! ¡Lo has encontrado! ¡Veamos qué hay en su interior! ¡Yo, ho, ho! ¡Cachorro pirata a la vista! ¡Lo lograste! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Pero que hay en su interior! Bienvenido a la zona de la Torre de Copicat Copicat ha desplegado sus poderosos imanes para robar metal de todo Adventure Bay y construir su torre Marshall y Everest frustrarán su malvado plan Copicat quiere el poder contenido en esos meteoritos y planea agarrarlos con el imán gigante encima de su torre ¿Serás capaz de detenerlo? ¡Buenas! ¡Te damos la bienvenida! Lleva la tapa roja a la boca de incendios para arreglarla ¡Vaya! El agua de la boca de incendios está inundando la calle ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Aplausos! ¡Lleva la tapa roja a la tarde! ¡Buenas! ¡Buenas! Algunos meteoros cayeron del núcleo de la torre La torre no funcionará correctamente sin ellos ¿Puedes empujar estos meteoritos de vuelta a la torre para energizarla? ¡Muy bien, Pops! ¡Lo lograste! ¡Todos estamos energizados! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Excelente! Gracias a esa energía de meteorito, nuestra torre está funcionando de nuevo Colócate sobre el círculo para atrapar la pelota ¡Atrápalas todas para ganar! ¡Buena suerte! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Lo lograste! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! Los bots de pájaros aves robot de Lady Bird están robando todos los meteoritos y todos los objetos brillantes en Adventure Bay Robble y Zuma no dejarán que eso suceda Robble puede utilizar su increíble fuerza para desenterrar los meteoritos Zuma te ayudará a encontrar más meteoritos con su habilidad de burbuja Lady Bird se esconde en su fortaleza del nido ¿Serás capaz de llegar ahí y recuperar todo lo que robó? ¡Buen! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Exploremos Poplantis! ¡Qué encontrarás en esos caparazones misteriosos! ¡Ja ja! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Hay un castillo bajo el mar! ¡El mar está lleno de sorpresas! ¡Sigue! ¡Buenas! ¿A dónde quieres ir? ¡Allá vamos! ¡Chase! ¡Exploremos Poplantis! ¡Vamos! ¿Qué encontrarás en esos caparazones misteriosos? ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Hay un castillo bajo el mar! ¡El mar está lleno de sorpresas! ¡Sigue así! ¡Explora Poplantis y todas sus maravillas oceánicas! ¡Hasta la próxima! ¡Buenas! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Lo hiciste! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Esa puerta mágica conduce a Poplantis! ¡Vayamos bajo el mar! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Lleva la tapa roja a la boca de incendios para arreglarla! ¡Tú puedes, cachorro! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Veo un poste de luz roto! ¡Ya casi lo tienes! ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! Toca para comértela. ¡Genial! ¡Guau! ¡Lo hiciste! ¡Es una super chuche! Toca para comértela. ¡Excelente! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Genial! ¡Mira! ¡Un pájaro cantor! ¿Puedes arreglar su casa? ¡Gira la rueda! ¡Tú puedes, cachorro! ¡Ya casi lo tienes! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Gracias por ver Chamber of Games!